FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Silvestre Tangón y su gira Caliente Tour. Entradas en Ticketmaster.com. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. ¿Vender tu casa o comprar una nueva en Miami? En Tu Inversión 305 te asesoramos en cada decisión. Visítanos en nuestra página web www.tuinversion305.com. ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hola mundo. Hoy vuelve a ser noticia el helicoide, el SEBIN, porque sus presos políticos se niegan a quedarse callados. Toman las instalaciones para recordar que la dictadura de Nicolás Maduro sigue cometiendo atropellos contra ellos, siendo inocentes. Vilca Fernández lo sabe muy bien, sabe perfectamente lo que se siente estar allí encerrado, porque allí tuvo que vivir dos años, o sobrevivir, digamos. Hoy, para la fortuna de nosotros, como sus compatriotas, ya no está en ese presidio, pero está en el exilio, para él, otra cárcel, con un nombre distinto. Vilca Fernández nos va a ayudar esta noche a comprender qué es lo que pasa allí, puertas adentro de ese helicoide. Lo tenemos desde Lima. ¿Cómo estás, Vilca? Buenas noches. Buenas noches, Carla. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Igual para nosotros tenerte. Dinos qué está pasando. Bueno, estoy con el corazón arrugado, muy preocupado, desesperado, porque la angustia, como me imagino que es, y sé que es además la angustia de todos los familiares, de todos los detenidos, de todos los secuestrados que están en helicoide a esta hora, pues a uno, ahora yo estoy de este lado, y mucho más lejos, y entiendo la angustia que se vive de este lado también por lo que ocurre adentro, ¿no? Bueno, lo que ocurre adentro sigue siendo más de lo mismo, más de lo que hemos denunciado durante muchos años. Siguen siendo hoy las mismas razones por las cuales el 16 de mayo, estando adentro yo del helicoide, nos levantamos en protesta y en rechazo a tanta violación de los derechos humanos. Lo que está ocurriendo hoy, Carla, no es nada distinto a eso que ocurrió en el pasado y que hoy se ha acentuado mucho más duro, porque ya son dos meses de castigo, de persecución, de retaliación, de venganza por parte de los funcionarios del SEBIN, porque es una venganza por parte de Carlos Calderón, del comisario Richard Centeno Pachuco, de Carlos Gonzalo Reicoche, de Ronnie González. Es una venganza que hay contra los presos que se quedaron, que siguen en el SEBIN secuestrados, contra los presos políticos, contra Lorenz Salé, los polichacados, por la protesta pacífica del 16 de mayo, porque no tiene otra explicación, no tiene otro nombre. No es posible que a dos meses, Carla, todavía no hayan tenido acceso a visitas, no hayan tenido acceso al derecho que les garantiza la Constitución y los derechos humanos y todos los acuerdos internacionales de tener asistencia médica, que no haya traslado para ningún preso a los tribunales, que no haya ni siquiera el derecho, el derecho, Carla, el derecho, escúchese bien, el derecho a que tu familiar te mande una comida, te mande un pan, te mande algo. Entonces, Vilca, nosotros siempre supimos que esto de soltar algunos presos políticos era porque a la dictadura le interesaba dar una imagen de que estaban demostrando con gestos algún tipo de retroceso. Pero entonces tú nos estás diciendo que soltaron a presos políticos como tú para después ensañarse y vengarse de quienes se quedaron adentro. Justo por haberlos obligado a tener que soltar algunos. Lo que te estoy diciendo es que la dictadura no hace nada de gratis. La dictadura en Venezuela no flexibiliza, que escarcela, porque no ha habido libertades, escarcela a 10, 15, 20, 50, 100 y mete presos y secuestra a 200, 300, 500. Lo que hace es intercambiar y que lógicamente el desastre y la ilegitimidad con la que goza hoy el régimen después del 20 de mayo de ese supuesto proceso electoral necesitaba lavarse la cara, necesitaba flexibilizar, necesitaba decirle a la comunidad internacional que no la expulsaran de la OEA, que se frenaran las sanciones y los bloqueos a la dictadura y que iba a cambiar un poco y ese lavarse la cara era escarcelar una gran cantidad de presos que durante años se habían convertido en símbolos de la resistencia, en símbolos de lucha y que producto del conflicto del 16 de mayo, que se demostró descarnadamente lo que ocurre realmente dentro del ICOE, pues no le quedó alternativa a estas escarcelaciones. Vilca, tenemos el video del momento en el que el Polichacao hace estas declaraciones sobre la toma de nuevo del SEBI, vamos a oírlo. Fren Mavare. Exacto. Mira, fíjense lo siguiente, señores. Aquí estamos apegados a la manifestación constitucional. Volvimos a tomar las declaraciones del SEBI con la finalidad de que seamos escuchados. Basta ya de tantos atropellos, de tantas aberraciones de violación de derechos humanos y delitos de la humanidad. No trasladan a la gente para los tribunales, no trasladan a la gente para los secretos penitenciarios. Imagínense, si cuando uno le da libertad a boleta a personas que tienen boleta de escarcelación de hace más de dos años, ¿qué queda para los demás con el debido proceso? El respecto al debido proceso. Señores, no va a negociación, ya no vamos a hablar con ningún comisario del SEBI. Directamente con fiscalía. Y aquí, señores, si se produce una masacre, hacemos responsable de las autoridades del Estado, que son los que han hecho caso omiso a todas las situaciones y a las aberraciones que se están ocurriendo aquí en el SEBI en el helicóptero. Le agradezco, por favor, por nosotros, por todos que somos víctimas. La mayoría somos víctimas. Gente que inclusive ha aceptado acusaciones, ha asumido cargos, siendo inocentes, con la promesa de ser liberado y aún están aquí. Así que le agradezco, hasta que no venga fiscalía, no vamos a ceder nuestra posición. Vilca, ¿por qué él habla de masacre? ¿Él qué temor tiene exactamente? Bueno, mira, los fusiles del SEBI están entrenados para asesinar y matar a la gente. No hay ningún otro tipo de entrenamiento. Las torturas ahí son increíbles. Entonces, se teme que ya se... Yo tengo aproximadamente unas horas ya que no sé nada de lo que está ocurriendo adentro, una hora por lo menos, que no sabemos nada de lo que está ocurriendo adentro. Sí sabemos que hay una gran cantidad de presos que no pudieron salir de su celdas, que se mantienen aislados, que los tienen aislados. También es... Se nos cayó la conversación. Vamos a intentar retomarla enseguida. Vilca Fernández nos habla desde Lima, Perú. Él sabe muy bien lo que es estar allí, en esa posición. Porque como él mencionaba, hace casi dos meses a él le tocó también revelarse dentro de las instalaciones del helicoide, justamente por las mismas demandas. Porque la dictadura de Nicolás Maduro no escuchaba o no procesaba a quienes tenían boleta de excarcelación, no les permitían visita o no tenían la oportunidad de obtener los derechos que tiene cualquier ciudadano, más aún si está preso de manera injusta. Nos decías, Vilca, que algunos están aislados y que el temor es porque, bueno, porque es el comportamiento propio del SEBIN. ¿Qué más está pasando? ¿Qué más les han hecho en estos meses? Además que el comisario Rey Cochet y el comisario Pachuco, Rey Cochet es el responsable en estos momentos del sector, en el área de presos. Y el comisario Pachuco es la persona, es la mano negra, el que va, el que negocia, el que roba, una gran cantidad de cosas ahí. Bueno, ellos lograron entrar a las instalaciones antes de que el conflicto avanzara. Entonces, tuvieron acceso a los presos que están protestando en estos momentos y por eso el temor, y lo que dice Frey, el temor a que sean masacrados, porque los funcionarios entraron esta vez a las instalaciones, tomaron las instalaciones por dentro, los presos tomaron las instalaciones en un sector, los SEBIN tuvieron acceso hasta cierta parte dentro de las instalaciones y hay puertas tumbadas y hay una gran cantidad de cosas que están ocurriendo ahí. Ahora, ¿qué es importante que se sepa? Que el Fiscal General de la República tiene las pruebas, tiene las pruebas de la violación de derechos humanos, tiene las boletas de descarcelación, tiene las boletas de traslado, tiene las boletas para el médico. Nosotros, luego del 16 de mayo, estando yo ahí, la Fiscalía se hizo presente y tuvo la oportunidad de conversar con cada detenido, con cada preso, en persona y pudo verificar el caso y las condiciones que están en las instalaciones y que tiene cada preso. Oye, Vilca, ahí se te volteó la imagen, vamos a intentar arreglarlo, pero te quería consultar lo siguiente, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa allá en el SEBIN, pero mientras tanto, en las calles, en Venezuela, yo no sé si será el fútbol o qué carrizo será, pero no está pasando nada, en verdad, para quienes sí está pasando y quienes sí están actuando son los venezolanos de a pie, tú ves protestas todos los días, venezolanos valientes salen y le dice hoy, como le mencionaba una enfermera, Chávez, no me sigas vendiendo a Chávez porque Chávez ya no está en este plano, si tú me prometes que me vas a dar un precio de comida o me vas a dar una bolsa de comida, eso no es lo que yo quiero, yo quiero una vida mejor, una vida de abundancia, la guerra económica ya no me como el cuento de que le corresponde al imperio o a la oposición, hay como una identificación por parte del pueblo de Venezuela de quiénes son los responsables y de quiénes deben salir del poder que es absolutamente reveladora, pero de parte del liderazgo político hay fantasmas, no los vemos, hay como una bola de paja rodando por las calles donde están las sedes de los partidos políticos, ¿tenemos a Vilca? Me hubiera gustado que me respondiera esta... Y no lo podemos retomar para que me responda a esta última inquietud. Le planteaba a Vilca Fernández, esta como... no es desencanto, es que ya es como una gran incógnita, ¿qué está pasando con el pronunciamiento del liderazgo político en Venezuela? ¿Por qué hay tantos días de silencio? Tantos días como de pausa, está como descabezado el movimiento opositor, si no fuera porque el pueblo salió a la calle, yo quisiera pensar que es motivado por algo mucho más profundo que el hambre, porque el hambre evidentemente te puede mover, pero uno siente que hay ya convicción, de que se quiere salir y se quiere encontrar una transición a esta tragedia. ¿Qué pasa con el liderazgo opositor, Vilca? Mira, las agendas particulares están terminando de matar a Venezuela. Si los partidos políticos, si la dirigencia de los partidos políticos no entiende que no es momento de agendas particulares, que no es momento de agendas individuales y de personalismo, sino que es momento de Venezuela, es momento del país, estamos fregados. Es importante que eso se... Es muy importante que Ramos Alú, que Leopoldo López, que Antonio Ledesma, que están en el exilio y que están haciendo un trabajo importante, que María Corina, es importante que todos entiendan que hay que unificar al país con los sectores de abajo, con los enfermeros, con los maestros, con los obreros, con los sindicatos, queremos unirse, pero unirse en la acción, no estar esperando unirse porque voy en un proceso electoral y entonces a ver qué me toca a mí y qué parte me toca a mí. El país no está para repartirlo como una torta, el país está para recuperarlo y para reconstruirlo. Y ese es el llamado que le ha dado con mucha seriedad a la dirigencia opositora, a que dejemos los personalismos, a que nos quitemos la bandera de los partidos, la franera de los partidos, los colores partidistas y asumamos el tricolor nacional. Hoy los enfermeros tienen más de 10 días en la calle protestando por salario. Hoy los maestros universitarios y universidades están en la calle protestando. Hoy distintos sectores del área petrolera están protestando. Pero estos sectores del área petrolera, estos maestros, estos enfermeros, estos médicos que están protestando, no tienen que protestar por su salario, porque su salario la dictadura no se los va a reconocer. Tienen que protestar en la calle unidamente, unificadamente, para salir de la dictadura. Ya no es exijo sueldo mínimo, ya es vete Maduro ya, es renuncia a Maduro ya, es fuera Maduro ya de nuestro país, porque al final Maduro es un empleado de todos los venezolanos. Maduro no es dueño del país. A Maduro lo pusieron los venezolanos ahí y somos los venezolanos los que tenemos que sacarlo de ahí. Pero para eso hay que construir una ruta unificada. Y eso es importante, que se baje de la dirigencia política abajo a los sectores y que los sectores se sienten. Y construyamos una agenda única que sumado a ese esfuerzo y a ese gran apoyo internacional que ha venido teniendo el país en los últimos meses, entonces pueda construirse la fuerza necesaria para salir de la dictadura. Eso es un régimen criminal y asesino que tiene Venezuela. Vilca, muchísimas gracias como siempre, Vilca Fernández, por ahora, desde Lima, Perú, pero volverá, volverá como lo desea y como deseamos todos volver. Volveré. Gracias a ti, Vilca. Regresamos luego de esta pausa, tenemos más impresiones desde Venezuela. Ya volvemos. Buenas noches.